Desde el principio Cuando la mirada alce Desde ese día Cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Y mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un sussurro Fue tu voz en el silencio Cada día Cada día me atraías Hacia ti Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Más de mí Que mucho tiempo Me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Más de mi Entendí y supe que buscabas más de mí y mucho tiempo me esperaste y no llegando supe que me amabas. Al que huí, me gusté tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, mi ser Señor Estoy aquí, amado Salvador Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí